Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 13, versos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30 y 33 al 62. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar, Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió, Debajo de una acacia. Daniel le dijo, Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo, Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina, replicó Daniel. También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!